Muy buenos días, buenas tardes familia, espero que estén todos muy bien. En este vídeo te voy a contar un poco más sobre el próximo curso, La Voz del Perdón, que comenzamos el 17 de enero. Voy a hablar sobre el formato de este curso, lo que puedes esperar durante las seis semanas que vamos a compartir juntos, cómo prepararte para cada sesión y si este curso es para ti. También voy a explicar sobre los costes, que todavía hay un precio, un descuento especial durante una semana más, hasta el 11 de enero. Y además voy a responder a algunas preguntas que la gente suele tener. Entonces, en primer lugar, este es un curso de voz consciente. Es un curso donde vamos a cantar en cada sesión. Vamos a practicar y estudiar varios mantras, cantos sagrados y poesía, todo dirigido hacia la práctica de perdón. Perdón, perdonar es una práctica, es algo que tenemos que practicar cada día. De no tomar las cosas personalmente, de recordar que estamos todos intentando hacer lo mejor posible con las herramientas que cada uno tiene. Todos sabemos que la vida no es fácil, es muy probable que hemos hecho daño a alguien o nos han hecho daño a nosotros mismos. Y desde entonces hemos generado historias, opiniones y juicios sobre esta persona o sobre nosotros mismos. Donde es de una manera estamos gastando mucha energía en estas historias y juicios y presentimientos. Vamos a practicar el arte de auto-observación, de observar cómo nos roba de nuestra paz interior estas historias y juicios. Y vamos a intentar recuperar estos campos de paz internamente. A través de meditaciones, a través de la práctica de cantar mantras y a través de compartir en grupo. Y así seguimos en el camino de sanación. Entonces con mucha ilusión, con mucho gusto os ofrezco esta oportunidad de profundizar en el arte, en la práctica de perdonar a ti mismo, a ti misma y a los demás. Y así liberarnos de nuestro sufrimiento. Entonces, cosas prácticas, ¿vale? Este curso es un curso online. Lo vamos a hacer a través de Zoom. Entonces es importante que tengas acceso a esta aplicación, a Zoom. La manera más eficaz y más útil de conectarte es a través de tu ordenador. Se puede hacerlo a través del móvil, pero creo que vas a tener una experiencia mucho más completa y agradable si puedes conectar a través de tu ordenador. También es necesario usar auriculares que tenga un micrófono incluido. Es posible que tienes un micrófono que puedes enchufar en tu ordenador. Esto también vale. Y si no, estos cables auriculares de toda la vida que tiene un micrófono incluido también funcionan muy bien. Y así podemos escucharte, ¿vale? A veces el audio a través del ordenador o el móvil no funciona muy bien, sobre todo cuando cantamos, ¿ok? Entonces eso es una cosa práctica importante. También es importante saber que las clases duran dos horas, están grabadas y si no puedes asistir en el momento, tendrás acceso a la grabación hasta abril, ¿vale? Hasta el 1 de abril tienes acceso, así que tienes más o menos dos meses, un poco más de dos meses para, bueno, repetir las clases, para mirar las clases que no has asistido. Es importante también cuando estás en la clase, en la sesión, tener un espacio quieto, tranquilo para enfocarte, ¿vale? Vamos a estudiar textos, mantras, poesía, vamos a practicar meditación. Entonces es necesario que prepares un espacio para hacer este ritual, ¿no? Un espacio para ti, para profundizar en tus prácticas. Hay un descuento disponible hasta el 11 de enero, hasta la luna nueva. Entonces, el descuento son 122 euros en vez de 144. Esto es para las seis sesiones, seis sesiones de dos horas. Además, que materiales, PDFs, documentos, audios que voy a compartir, grabaciones de los mantras para practicar en casa. Y voy a compartir todos estos materiales en Google Drive. Y vas a tener acceso a Google Drive durante todo el curso. Es posible descargar esos materiales para tener para siempre, ¿vale? Y así seguir practicando. Bueno, ¿qué más os puedo decir? Yo creo que estos son todos los detalles más importantes. Si tienes una duda y no sabes muy bien si este curso es para ti o no, te invito a contactar conmigo, de mandarme un mensaje. Yo diría que este curso es para toda la gente que quiere liberarse del sufrimiento. No es solo para la gente que tiene que perdonar a alguien. De una manera, todos tenemos que hacer este trabajo. De alguna manera, todos estamos cargados con un juicio, un resentimiento, un pensamiento que alguien nos ha hecho daño. Y está guardado ahí en la profundidad del corazón. Entonces, si tienes un interés en profundizar en tu trabajo interno, si te gusta la práctica de mantras, si quieres cantar, y si quieres simplemente introducir una nueva práctica en tu vida espiritual, pues creo que este curso te puede servir un montón. Así que nada, con mucha ilusión de compartir las próximas semanas con este grupo y cualquier cosa, aquí estoy para responder a vuestras dudas y preguntas. Un gran abrazo y hasta pronto.